habló y dijo que el gobierno se permanecerá cerrado y le echó la culpa a los demócratas. Carlos Chardón, buenas noches, un resumen primero, ¿qué te pareció el mensaje? ¿Y cuáles fueron los puntos más importantes que tú crees que dijo el presidente? Pues mira, en primer lugar, creó la sensación de Cristo, lo hizo muy bien. Como siempre, él hace que, cuando hace las cosas bien, lo daña. Por ejemplo, cuando él dice, no me dijo el porciento que entra en las drogas, que viene a través del southern border. Bueno, pero el southern border, ahí, también incluye todos los puntos. Fuera de donde no va a haber una barrera, porque el border incluye desde el sur de Texas, porque viene por el barco, da la vuelta así por todos los estados del sur, Florida y las costas. Hoy mismo, uno de los datos que sale es que no tenemos los recursos, no se han asignado los recursos para detener los barcos que vienen con drogas. Y se especificó, solamente hay recursos para detener uno de cada cuatro barcos que sabemos que vienen con drogas. Esto no son los que pudieran venir, no, 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 uno de cuantos que sabemos que vienen con drogas. Ahí es donde también entonces fue la daña. Además, gran parte de la crisis de opioides, que es una crisis de drogas respetadas por los médicos. La crisis de Seltanil, Seltanil está en gran medida respetada por médicos. Ahora, por otra parte, la expectativa de que nos habían dado los medios de que se iba a declarar una crisis nacional y que, o sea, prácticamente no lo vi, lo que vi fue a un presidente que salió a defender la postura que ha tomado por el cierre del gobierno y a decir que la culpa es de los demócratas. Correcto, y entonces dice, mañana he citado a los líderes del Congreso para ver si, para resolver esto, que lo podemos resolver y por ejemplo. Si me dan lo que yo quiero. Claro, ahora por otra parte. Ajá, ¿qué otro punto viste? Otro de los puntos que vi es que la única cifra que él usó son los 5.7 mil millones de dólares que él tiene para la verdad que quiere. Lo que no ha dicho, lo que no le asignó dinero fue a todas las otras cosas que él dijo que va a hacer. Vamos a asignar más jueces, vamos a asignar más patrón, vamos a asignar más recursos, pero no dijo cuánto dinero iba a pedir para eso. En otras palabras, todavía es la pared o nada. Bueno, ¿no será que ya él tiene ese dinero? Incluso posiblemente ya tiene el dinero del muro. Bueno, lo que pasa es que puede ser que tenga el dinero del muro y en algún bolsillo guardado de alguna cuenta o algunos ahorros que le va a crear a alguna agencia o a Homeland Security le van a asegurar más dinero, no sé. No, no, espérate, espérate, espérate. Vamos a ver cómo es que se asigna el dinero del Estado. Uno es, primero se autoriza la cantidad. Eso es una votación. Primero la Cámara, porque quien único puede autorizar, no su propio, es la Cámara. Y de ahí entonces va al Senado. Segundo, después de la autorización viene un segundo proceso, que es la asignación. Entonces, el dinero se asigna. Solamente hay una agencia, tal vez Homeland Security tenga también algo, pero solamente hay una agencia que en el Congreso le asigna una cantidad de dinero en el presupuesto para construcciones de emergencia en una guerra. Y así lo dice la ley. Este es el departamento desde que el presidente dijo de que él había dicho anteriormente de que él podía declarar una emergencia y estar ese dinero. Hay algunas dudas. ¿Por qué? Claro, claro, pero hubo una expectativa posiblemente de algunas personas o que hizo la prensa que el presidente iba a declarar un estado de emergencia. El presidente sale a la nación, repite lo mismo que ya sabemos, Carlos, que era lo mismo. Si él no hubiese dado ese mensaje, no hubiese habido nada nuevo. Básicamente es lo mismo que él ha dicho en conferencias de prensa, que por ahí llegan criminales, que llegan violadores, que llegan MS-13, que han matado gente en los Estados Unidos y que necesita cinco mil millones. O sea, no hay nada nuevo. Entonces, ¿cómo se ve en este momento el presidente Donald Trump cuando él ha sido un presidente que se impone? Bueno, aquí tú estás entrando en otro punto que yo creo que es bien importante. Una de las partes de la renuencia de la Cámara, de la Cámara de Representantes, en asignar los fondos que él quiere bajo este tipo de presión es que si a él le da por asignar, por pedir fondos para otra cosa, posiblemente haga exactamente lo mismo, es hacer este tipo de presión. En otras palabras, el razonamiento de muchos congresistas demócratas es, si cedemos ahora vamos a tener que seguir cediendo por dos años. Ok, si cedemos ahora esta va a ser la costumbre, es lo que están pensando. Es lo que están pensando. Ese es uno de los problemas que hay con esta situación. Ahora bien, lo interesante fue que durante el día de hoy y parte del día de ayer, pero especialmente hoy, cambió la tónica de la prensa, porque aparentemente la prensa se enteró que él no iba a declarar el estado de emergencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Se regó la voz de que los ayudantes del presidente le dijeron que era un error declarar el estado de emergencia. Y eso se regó la voz entre la prensa y la prensa vio para atrás y eliminó, aunque el presidente había amenazado con declarar un estado de emergencia, lo cual le permitiría, según él dice, no lo digo yo, usar fondos del departamento de... ¿De defensa? De defensa. Los fondos esos que no tienen un uso específico, pues entonces todo el mundo dio para atrás. Yo creo que esto es importantísimo también en otro punto. El presidente usó lo del estado de emergencia como una amenaza. El presidente es una persona que está acostumbrado a usar todo tipo de truco en una negociación. Y este último truco, uno de los trucos fue hablar del estado de emergencia. Y entonces, cuando ve que la gente no dice que no, vuelve y entonces tira esto. Pero mira con lo que lo tira. Ya él no está hablando de una emergencia, una crisis por una emergencia nacional. Está hablando de una crisis humanitaria. Pensé en lo que pasa. No se permite utilizar fondos de defensa para una crisis humanitaria. Por eso fue que yo empecé diciéndote dónde está el dinero para todas las cosas que él dijo que iba a hacer. Sí, porque él... Déjame ver, lo tengo anotado aquí. Él habló de equipos de seguridad. Y como infrarrojo, habló de más jueces para inmigración. Habló de apoyo médico. Eso fueron algunos puntos de los que él dijo. Oye, uno de los problemas que hay que estar, que a mí verdaderamente me estuvo impresionante. Ustedes, cuántas personas tiran diariamente a la calle desde que comenzó esa llamada crisis. En la ciudad de El Paso, los migra, cuando digo que los tiran a la calle, que los reciben, le escriben su nombre y los tiran en medio de la plaza de El Paso, porque no tienen dónde ponerlo. Claro, es mejor soltarlos que tenerlos en un centro y que le pase a uno allí. ¿Y qué pasa una vez que los soltan? No, ya ahí no lo pueden agarrar. Desaparecen. Desaparecen completo. Ya desaparecen. Fíjate, Carlos, es un punto importante, pero mira lo que yo te iba a decir. En términos de cuando nosotros vemos a Donald Trump, vemos a una persona que se impone, que dice esto es y esto es. Sin embargo, hoy lo vimos con un mensaje, primero suave, en una actitud suave, y después lo vimos no declarando el estado de emergencia, lo vimos diciendo la culpa es de los demócratas y lo vimos diciendo que se va a sostener en el cierre del gobierno. A este paso donde Donald Trump está, donde ya ha dicho el cierre del gobierno va a menos que me quede en el muro. Ya no hay marcha atrás, Carlos. O él podría dar marcha atrás si el Congreso se tranca y y dejar el gobierno cerrado por meses. Oye, este por desgracia es el encontronazo entre dos dos matones. Dos huellas machos. Por un lado un matón es el Congreso y por otro lado un matón es el presidente. Uno de los dos va a tener que ceder porque si no se mata el doctor. Pero sabemos que Donald Trump no cede. Oye, ese es el problema que hay también. Vamos a hablar de lo que es psicología social. Si tú y yo seguimos con la cantaleta esta que el presidente no va a ceder va a pasar lo que pasó cuando el presidente dio para atrás con todo que estaba negociándose todo y salieron dos personas y lo atacaron. ¿A quién le cogió miedo a Donald Trump? ¿A quién? ¿A esas dos? A dos personas. No fue a Pelosi y a Timmer. Fue a las dos personas que le dijeron no debes hacerlo. Pues Ann Coulter comentarista de la extrema derecha y Jerry Falwell comentarista de la extrema derecha que son los que agitan la población que votó por Trump. Esas dos personas salieron la semana pasada a decir que era un error. Bueno. Carlos Chardon. Vamos a ver si lo si lo conseguimos si lo tenemos en línea. No sé si sigues por ahí. Ok. Ahora, Carlos. ¿Estás por ahí? Bueno, perdimos la comunicación con Carlos Chardon. vamos a llamarlo. No estoy aquí. Ah, ok. Estás aquí, Carlos. Ok. Lo que te pregunto esas dos personas hicieron que el presidente frenara. Dieron frenazo. Ok. Ahora sí. Ahora sí que perdí la llamada. Vamos a vamos a llamar a Carlos Chardon entonces. Ok. Quiere decir que como dice Carlos esas dos personas del extrema derecha comentaristas del extrema derecha hicieron que que Trump titubeara este que titubeara y que lo repensara por eso es pero por eso es que el mensaje de hoy fue diferente a lo que nosotros pensábamos que íbamos a llegar. vamos a ver si consigo a Carlos Chardon Ok. Ahora Carlos seguro que sí Carlos esas dos personas hicieron que hicieron que Trump cambiara lo que lo que entonces me está queriendo decir es que él no es intransigente él va a escuchar él no es a su base él va a escuchar a su base la semana pasada él está iba en vías a una negociación de hecho tenía hasta al yerno tenía el vicepresidente negociando tenía todo el mundo negociando y estas dos personas le cayeron encima y el hombre cogió miedo pero le cayeron encima en el sentido de que estaba negociando de que le estaba negociando y ellos no querían que él negociara o sea que estas dos personas lo que piensan es que que se debe quedar el gobierno así que el muro el muro o no oye no no ellas dos personas lo único que les importa es la pared y de hecho el sentir en Casa Blanca para que mire entonces el entorno de Trump el sentir en Casa Blanca es que si él no logra la pared en estos dos años no sale reelecto porque estos líderes del extrema derecha se le van a tirar encima y lo van a picar como para pasteles claro aparte de que esa fue su promesa de campaña y como y como yo decía con un analista hace un rato la crisis de la caravana y no estoy diciendo las miles de personas cuando digo la crisis de la caravana me refiero a la crisis de los organizadores de la caravana que hubo peleas allí dentro que que no los querían todos esos visuales que salieron en la prensa americana que hizo que la prensa se diera se diera para atrás y dejara de tocar el tema de la caravana en las últimas semanas yo creo que todo eso ayudó a Donald Trump y ayudó y ayudó a convencer de que hacía falta algo en la frontera estoy completamente de acuerdo contigo relieve que la prensa le dio a la caravana aterró a la base a la base de Trump ok bueno Carlos dentro de todo algo más o quien tú crees que va ganando quien ganó este round lo ganó él o lo das empate como lo da bueno yo yo lo que quiero poner este round es en otra cosa mira ajá cuando sale una mala noticia o cuando va a salir una mala noticia ¿qué es lo que tú le recomiendas a las personas? bueno cuando va a salir una mala noticia o o hazlo si lo si lo da desde el medio el medio se tiene que preparar completo para tener para tener la historia completa si lo das desde la persona perjudicada es no hables no digas nada espera que las cosas se enfríen o sal con otra noticia que disfrace lo anterior exacto ¿qué es lo que está pasando aquí con esta notición de hoy que el presidente no dijo nada que no haya dicho antes no él aprovechó 10 minutos en prime time para decir lo mismo que dijo la semana pasada en la conferencia de prensa que quiero 5 mil millones esto es lo que está pasando en la frontera y la culpa es de los demócratas básicamente eso lo que yo creo que estamos viendo es una campaña del presidente para acomodar su base preparándose no 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 para preparar a Estados Unidos para lo que pudiera salir de las investigaciones que le van a hacer a él agitando la base para prepararla para cuando comiencen investigar ok en ese punto Carlos vamos a voy a viajar al futuro voy a pensar que el congreso investiga Donald Trump y dice que Donald Trump hay que hacerle un impeachment en ese momento Donald Trump no viene el impeachment no viene bueno pues que la investigación que le haga el congreso o New York quien se lo haga puede decir el presidente que todo es una venganza es todo lo que va a señalar es miren si han hecho esto me han hecho esto me han hecho esto me han hecho esto oye y todo y todo tiene razón porque cuidado que lo han atacado si como sin razón yo no voy a pasar a juicio ahí como sin razón si el estado el estado en guerra con todo el mundo ha estado en guerra con él hasta los propios de su hasta los propios senadores y congresistas de su partido hasta los propios senadores y congresistas de su país es más varios de ellos han renunciado y se gustaron correr otra vez si si así que eso yo lo que estoy viendo aquí es al presidente preparándose preparando el camino para una lucha a muerte ok eso es lo que yo veo detrás de todo mira y no te digo que esto sea parte de ello pero hoy sale un dato que me convenció totalmente que era jefe de campaña de Trump a quien Trump dice que es un gran hombre Paul Manafort un canalla mira lo que este hombre hizo este hombre se mete en la campaña de Trump sin cobrar un centavo por supuesto cuando Trump se dio cuenta de eso lo agarró y lo puso jefe de campaña mientras tanto estaba haciendo negocio con Ucrania ¿por qué? porque si estaba el jefe de campaña de Trump ¿cuál era la implicación? hoy sale de que Manafort le dio información sobre la campaña a un agente ruso yo lo que veo aquí es y no te voy a decir no te voy a decir que le estoy cogiendo pena Trump no le tengo pena pero aquí yo lo que veo es un hombre que lo han traicionado a diestra y siniestra todo el mundo está en contra de él no pero la gente que le cogió lo traicionó Manafort lo traicionó Cohen lo traicionó aquel que tiene un apellido griego lo traicionó oye hay 16 personas de las cuales 7 trabajaron con 8 que están en la cárcel o camino a la cárcel que trabajaron con él escogido por él oye este hombre podrá hacer lo que quieran decir de él pero oye no sabe coger gente bueno ahí ahí ahora ahora él tiene esta situación y vamos a ver porque porque como tú dices él no dijo nada se quedó igual pero ha llevado hacia donde él quería a los demócratas los los definitivamente los ha llevado ahí los tiene ahí ha llevado a la prensa de hecho quiero hacer un comentario Carlos si esto y tú y como tú dices ahorita que yo además de periodista he dirigido varios medios eh ni Univision ni Telemundo transmitieron por lo menos en YouTube no transmitieron el mensaje del presidente en vivo yo estuve viendo los canales de YouTube de ambos medios no lo transmitieron cuando iba a hablar del muro del tema el tema más importante de de la de la audiencia por lo menos en la parte de esa sur iba a hablar del muro iba a hablar de un tema latino o por o hispano centroamericano mexicano y ninguno de los dos transmitieron eh al parecer me imagino que ellos recibieron información adelantada de lo que el presidente iba a decir y dijeron no gastemos overtime de empleados en eso de acuerdo y y yo y tú estabas viendo los medios americanos en en una en un número del uno al diez qué importancia le dieron al mensaje de esta noche en las horas antes o estaban hablando de otras cosas oye oye que no empezaron a hablar del mensaje hasta bastante cerca del mensaje eso yo vi también en otros medios como quince minutos antes o veinte minutos antes fue que empezaron a hablar de del mensaje pero era como como si estuvieran ignorando como si hubiesen tratado algunos medios de ignorar el tema si por ejemplo el tema que escuchieron casi todos ellos fue el de Paul Manaport no entraron en este que era el tema que había traído por lo cual el presidente estaba dando un mensaje así que es interesantísimo oye verdaderamente no no lo exploraron como debieron haberlo explorado no porque tú sabes Carlos que cuando cuando viene algo como esto un mensaje como esto los medios están desde las 10 de la mañana hablando analizando entrevistando con los líderes con que tú crees con que tú esto toda la noche hasta con promos con con unidades remotos desde fuera de la Casa Blanca con los canales de YouTube transmitiendo todo eso y eso como que de momento esa esa ese globo se desinfló esa es la verdad tiene toda la razón ahí está bueno va mientras tanto el destranque del cierre del gobierno alguien lo va a tener que destrancar porque ya él dijo que no lo va a abrir bueno hay creo que son siete proyectos de ley cada uno de ellos atendiendo un grupito de agencias diferentes las cuales los demócratas lo que han hecho es prepararlo pasarlo de manera que si él quiere y lo que le han hecho es la jugadita y la juzgadita es mira porque tú no dejas lo de la para cuando trates lo de Homeland Security y todas las otras la podemos pasar y se destanca el gobierno y se pasa entonces después podemos discutir lo que tú quieras con Homeland Security y eso es lo que le están haciendo pero por otro lado claro él sabe que si él sabe que si él permite eso no le van no le van a dar bueno pero mira ya lo que pasó en el aeropuerto de Los Ángeles si si uno de los memorandos internos de uno de los supervisores a a uno de los jefes que es Homeland Security le dice tengo 41 por no eso podemos traer la noticia tengo tantos empleados que se han dado de baja que lo estoy amenazando de formularles cargo más adelante otra palabra los de Homeland Security no están yendo a los aeropuertos tú quieres hablar de crisis eso es una crisis no y y y que no pase y que no pase ningún incidente en ningún aeropuerto porque si pasa eso le eso le va a perseguir por por vida o sea esa es la realidad esa es la realidad y si pasa pues mira esto va a ser por culpa de Trump porque es mucho más fácil decir Trump que Pelosi ¿sabe? sí se se hacen más titulares también no 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 y Trump es una sola exacto para escribirlo en Twitter para convertir para escribirlo en Twitter son meros caracteres ¿ves? y lo mismo Schumer que todavía es más complicado de escribirlo es SCH es SCHU así que olvídate cualquiera de los demás de la política escribirte Trump así que Trump se va a llevar el premio del premio bueno Carlos gracias mañana estaremos analizando después que escuchemos todo lo que lo que la gente diga durante las próximas horas cómo no claro que sí igual igual ahí estaba Carlos Chardón en vivo aquí en Noticias Generación News vamos a llamar a Dania Alexandrino que estábamos con Dania a ver si la si la conseguimos en este en este momento porque la la teníamos hace hace un momento antes de del mensaje a ver que 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 opinión tiene de lo que de lo que estaba diciendo de lo que dijo el presidente del mensaje del presidente esta noche aquí el mensaje que dio a la nación ya mismito también voy a subirles el video nuevamente del mensaje para que ustedes puedan escuchar y puedan puedan tener la oportunidad de los que nos están sintonizando en este momento escuchar el mensaje nuevamente bueno vamos a pasar a buscar el mensaje en lo que conseguimos a Dania Alexandrino pero básicamente los que nos están sintonizando a esta hora les decimos que lo que el presidente Donald Trump habló en su discurso de esta noche es que habló hizo un resumen de los crímenes que han sido acusadas personas que han entrado por esa frontera sin permiso y también habló del caso de violaciones de secuestro de asesinatos que han habido y también dijo que se sostiene en que el gobierno seguirá cerrado hasta tanto seguirá cerrado hasta tanto los demócratas le den el dinero que él está pidiendo el dinero que él quiere para poder hacer el muro el muro que él ha estado prometiendo que ustedes saben que ha sido parte de la promesa que ha hecho el presidente promesa de campaña que ha hecho a todos sus correligionarios ya estamos buscándole a ustedes el visual para poder presentarles y que ustedes puedan también ver exactamente lo que dijo el presidente Donald Trump durante esta noche en este discurso el discurso como ustedes escucharon a Carlos Chardón en este análisis que dimos hace un rato pues prácticamente es un mensaje que repitió exactamente lo mismo que ha dicho en ocasiones anteriores que es lo que ha dicho bueno pues ha dicho que el muro es necesario que los demócratas son los culpables además de eso pues ha dicho de ha mencionado las personas que han tenido casos de casos de de violación y personas que han sido acusadas y que son personas que han entrado por esta frontera vamos a ver la la transmisión y escuchar el mensaje del presidente Donald Trump están protegiendo la frontera de inmigrantes que quieren cruzar y no tenemos en estos momentos una manera para regresarlos de manera rápida a su nación hay muchos estadounidenses que están aquí